Ahora sí, sin más preámbulo, tenemos aquí a la candidata, Silvia Navarro. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Silvia? Llegó la noche. Viendo yo a Michelle desatada. Qué bárbara, ¿eh? ¿Qué tal lo que traemos en el elenco? No, bueno. Pero cuéntale al público la emoción de este inicio de cuenta regresiva y de lo que significa y como que empieza, lo comentábamos, ya la mariposa en el estómago más. Yo creo que desde el momento en el que Dioni es la que nos abre campo con ustedes, marcamos como la diferencia del tono que queremos tocar. Es cierto, es cierto, estamos en otro lugar, en otra intención con todos ustedes y muy emocionados, primero, de que nosotros vamos a ver ya por fin algo de lo que hemos estado haciendo. Encantada de que podamos presentarnos y decir con muchísimo orgullo esto es lo que está haciendo Televisa, esta es la propuesta de Giselle González y esto es lo que queremos que ustedes vean. Que es muy importante, lo que yo les decía, que el lunes a las 9 de la noche nos acompañen. Ustedes decidan más, o sea, después de que vean el primer capítulo, si les gustó o no, pero sí es importante que el primer capítulo lo vean para que entiendan la problemática de todos estos personajes. Además, Silvia, un primer capítulo que es muy rápido, en donde suceden muchas cosas y donde se va a notar la diferencia. Me choca no poder adelantar nada, pero es que lo tienen que ver. Es que lo tienen que ver, por eso los invito a que este lunes a las 9 de la noche nos acompañen por las estrellas para que vean esta propuesta. Ustedes decidan, pero sí, vean este primer capítulo, vean la problemática, vean la propuesta y nos encantaría saber de ustedes. Y luego nos cuentan, Silvia, yo sé, lo has comentado, que de repente uno llega en un momento en donde se estanca un poquito y dice, ¿qué voy a hacer ahora? Me gustaría hacer algo diferente. Como que no veías por dónde llegaba el proyecto adecuado y de repente cayó la candidata. Bendición. Bendición porque sí, sin duda, me sacaron de mi zona de confort, me pusieron a trabajar al lado de compañeros. Y compañeros son toda la gente que trabajamos en esta producción, staff, directores, producción. El nivel donde estoy trabajando es un nivel de alto profesionalismo y de compromiso. Entonces, estoy muy contenta de que haya sido ahí. Ahora lo nervioso es llorar después que sigue, ¿verdad? Pero por lo pronto, vámonos, piden pianito y empecemos este lunes con la candidata. Y ustedes, exíjanos más siempre, de eso se trata, ¿no? También. Silvia, te tengo que comentar que bueno tienes, tú lo sabes, tu Navarro Team, a nivel mundial es tremendo la cantidad de mensajes de felicitaciones que te están llegando en estos momentos a través de todas las redes sociales. España, Uruguay, bueno, Nicaragua, Perú, todo lo que es América, continente americano y Europa, que te ves súper guapa, que están felices, que ya quieren ver el primer capítulo. Y este, cuéntame un poquito, cuando tú llegas a la oficina de Giselle y te empieza a contar cómo es la candidata y quizás cuando empiezas a leer los parlamentos de la candidata, esos parlamentos que yo he visto que nos emocionaron a todos a las horas de la grabación, ¿qué pasaba por tus venas? Yo estaba, justo decidí irme a un viaje largo y a los tres días me llama uno de mis jefes para decirme, ya sé que no quieres ahorita hacer nada, pero en realidad es que yo estaba esperando como algo interesante, me dijo, te va a hablar Giselle. Y desde que me dijo, te va a hablar Giselle, le dije, sí, ya, sí. Sí, porque yo cuando entré a la empresa le pedí trabajo, porque sé quién es, cuando yo estaba esperando que me hablara por teléfono y decía, le llamo, bueno, mejor me esperó. Le contestó a la una o dos. Terminé llamándole yo, porque no, dije, no, no, porque sí se arrepintió. Entonces le marqué y me dijo, mira, este proyecto se llama la candidata, ella está casada con el gobernador, que es, yo sé, le dije, yo quiero trabajar contigo, yo sí, es la candidata, bueno, permítame, te cuento, yo, bueno, pero es, yo sí. Y me dijo, el gobernador es Rafael Sánchez Navarro y empecé a ponerme muy nerviosa. Está Juan Carlos Barreto, que va a ser tu papá, está Elena Rojo, está los María Jerez. Entonces me empezó a decir como una serie de nombres que dije, uy, esto suena diferente, esto suena a otra cosa y a otro, a otra cosa. Y yo sabía que eso era Giselle. Te mando los primeros cuatro capítulos, por favor, en cuanto los leas, avísame. No, 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 o sea, es que yo no terminaba de leer el primer capítulo y lo cerraba, cerraba la computadora y decía, esto no es cierto, esto no puede ser. Y volteaba con la gente que estaba alrededor, es que esto, esto no, no es, no es una, no, esto no es una novela, esto no es, esto lo van a dejar. Yo decía, es que esto tiene que pasar una vez a la semana, es demasiada información y demasiado todo para un solo día. ¿Y luego qué vamos a contar? Terminó los primeros cuatro, le hablé Giselle, le dije, qué historión, por supuesto que quiero estar, este, me emociona mucho, me emociona toda, ¿qué, qué pasa, qué pasa? Ya van a empezar, pero... ¡Ay, chihuahuas! Pero bueno, no te puedes ir sin mandarle un beso a todas las personas de Canadá, Italia y que nos están siguiendo. Esto es para todo el mundo y muchas gracias. Bendiciones, gracias y vean el primer capítulo, nueve de la noche, el día lunes, gracias a todo el mundo, Navarro Team, por ser mi escudo y más allá. Un beso a la gente de Facebook, que es quien nos está transmitiendo. Muchos besos y muchas gracias por estar aquí y vamos a darle. Muchas felicidades, ahí va la candidata para tener su presentación oficial, Silvia Navarro. Muchísimas gracias, nosotros estamos...